¿Qué tal? Ante la pregunta sobre universos paralelos y otras cosas raras asociadas a finalmente el universo aparecieron una serie de preguntas muy interesantes y hemos seleccionado alguna de ellas para poderlas responder La primera de ellas es muy clara y nos las hace María Angélica Solís y es ¿Qué significan universos paralelos? Todo esto viene un poco a partir de esta noticia asociada al descubrimiento de unas partículas que podrían comprobar la existencia de universos paralelos Lo primero que hay que decir es que esa noticia, el hecho científico detrás de esa noticia no está queriendo decir exactamente eso Solamente se encontraron unas partículas de las cuales hay una asociación dentro de una teoría que se podría explicar de esa forma pero no es concluyente respecto a la existencia de universos paralelos Pero ahora, ¿Qué son los universos paralelos? Cuando se crea nuestro universo, al menos de la forma como nosotros lo tenemos entendido se crea todo lo que conocemos, el espacio y el tiempo y todo lo que lo contiene Sin embargo, hay teorías, hay trabajos asociados a ello en lo cual se plantea que cuando nace el universo, nacen otros universos de la misma forma Dado una simetría, si ocurre algo, ocurre algo similar con un sentido distinto Esa es la semilla de la idea sobre los universos paralelos Entonces, existen un sinfín de teorías, de hecho hay algunas que hablan de los multiversos o los universos infinitos En los cuales uno tiene un universo y sobre ese universo existen infinitos más Cada uno de ellos en paralelo, sin que se toquen entre uno u otro A excepción de ciertas, dentro de esta teoría, partículas que podrían moverse entre uno y otro y que esa sería la forma de poderlos evidenciar Pero, insisto, todas esas son teorías y aún no hay nada concluyente al respecto Otra buena pregunta que nos llegó fue hecha por Iván Stein Y que dice, si el universo tiene un límite, ¿qué hay después de él? Con la pregunta, me permítame hablar de algo súper relevante y que tiene que ver con el tamaño del universo El universo, el lugar en el cual nosotros habitamos, por definición, es infinito Y de hecho, no sólo por definición Sino que hay evidencia que la geometría del universo se ajusta más a un universo que es infinito Por lo tanto, sin límites Su volumen, si yo quisiera tomar el tamaño completo del universo y medir su volumen Ese resultado no llega a un número, es infinito Dado este universo infinito, no existe un límite y por lo tanto no hay un dentro ni fuera del universo Esta pregunta nos la hace Castellanos y Fuentes y dice, ¿qué existía antes del universo? ¡Qué buena pregunta! La verdad es que es súper conceptual la respuesta que te voy a dar Porque cuando nace el universo, nace todo lo que conocemos Y eso no sólo incluye las cosas, no sólo incluye la materia con la cual nosotros estamos formados y que vemos alrededor Sino que también nacen conceptos como el espacio y el tiempo Antes del nacimiento del universo, no existe el espacio y no existe el tiempo Nacen con el origen del universo Por lo tanto, la pregunta que hay antes del universo involucra una definición de tiempo fuera del tiempo No hay un antes, antes que se cree el tiempo Y tampoco hay un algo, antes que se cree todo lo que nosotros tenemos dentro del espacio Por lo tanto, nuestras teorías no son capaces de respondernos a través de los conceptos de espacio y tiempo qué es lo que hay antes Porque pierden sentido Sí podemos hacernos preguntas Si es que existe otro tipo de cosas que le hayan dado origen a nuestro universo Pero esa es harina de otro costal Agradezco sus preguntas, estuvieron todas geniales Así que pronto nos vemos en otra sección aquí en MIME en Casa con algún otro tema de ciencia muy interesante Chao, nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video